La comunidad chilena en Argentina concurrió este domingo a las urnas para votar en las elecciones presidenciales de Chile, donde dos ideologías totalmente opuestas se enfrentan por el manejo del país. Según fuentes consulares, más de 9.000 chilenos que residen en Argentina están llamados a participar de estos comicios, lo que convierte al país suramericano en el segundo con mayor número de chilenos inscritos por detrás de Estados Unidos. En Buenos Aires, al menos 2.000 personas deberán acercarse al centro de votación de la Escuela Primaria Nº 6, situada en el barrio porteño de Retiro, que abrió sus puertas a las 8 hora local para recibir a los primeros votantes. Además, están habilitados otros 14 lugares en diferentes provincias del país donde los chilenos podrán emitir su voto. Desde el Consulado General de Chile, en Argentina recordaron que continúa vigente el protocolo sanitario para acudir a los centros de votación como el uso obligatorio de mascarilla, el distanciamiento social. También recomendaron que cada votante llevara su propio bolígrafo. Por otra parte, todo ciudadano chileno mayor de 18 años previamente registrado deberá mostrar una cédula de identidad o pasaporte chileno aunque estén vencidos desde el 1 de octubre de 2019.